Señorita, le habla el licenciado Martín del Campo ¿Qué hizo? ¿Jefe? Silvia, ¿golpeaste un vagabundo en la cara? ¿Qué? Hay un video en internet, tiene millones de vistas No se preocupe jefe, yo lo voy a resolver Necesito que subas videos con él tratándolo bien Hay que restaurar la imagen de la empresa Está bien Desde ahora tú y ese vago deben ser mejores amigos ¿Qué? Ay, este, vean, tengo este sándwich de jamón No tengo hambre, este, por si alguien más se lo quiere comer Señorita, ¿está bien? Sí, este, sabía que eran tus favoritos Lo preparé yo misma Lo preparé yo misma, te lo puedes comer Gracias, qué amable Y corte ¿Qué me hizo, vago? Pero usted me lo dio Que te quede claro que esto lo hago para salvar mi imagen Pero cuando esto termine, Jorjito Te voy a destruir ¿Lo grabaste? Sí Lo tengo todo aquí No, no, no Claro ¿Qué me hizo, vago? No, no, no